Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Line, vamos a continuar con nuestra mierda Estoy un poco decepcionado por la cantidad de días que tengo que esperar para poder entrar en combate con algo porque Se nos viene una situación económica de nuevo Vamos a alcanzar a sobrevivir Pero los daños que nos hicieron son demasiado grandes Voy a apagar lo menos posible Ahora, me bajan 4, pero necesito mantenerme vivo por ahora Yo sé que si no logro hacer esta misión en los próximos días me voy a ir a la quiebra Pero también sé que... Pero también necesito recuperar mis unidades Si no las recupero no voy a... Nos quedan 14 días y nos vamos a la quiebra Y un poco menos incluso Ya, nos quedan 10 días y recién puedo lanzar el contrato Con maquinaria... Nueva, si me equivoco No hay ningún Spy, o sea, son todos... Todos listos para combatir Con estos 300.000 paso el mes Más otros 300.000 Lo importante es que no nos hagan tanto daño No podemos arriesgar tanto la verdad El Spy del son 100 días O sea, no sé qué tanto En serio, es demasiado Demasiado tiempo Lo que hicieron estos tipos fue arreglar sus titanes y volver a intentar atacar para volver Tratar, tomar el lugar Que... Entonces este fue el último lugar donde los vieron Ahora fíjense que creo que él... Este es mi robot Si, este es mi robot Entonces tengo buenos robots ahora la verdad Hay que probarlos en batalla Pero... Son todos grandes y están todos fuertes No deberíamos tener ningún problema para poder... Matarlos, la verdad Deberíamos poder entrar fuertemente en combate con cualquier wea Bajo el nivel de la misión, claramente Entonces ahí hay uno y dos No sabemos si son perros o son titanes Son titanes Y es un COM 2D Nos hemos enfrentado a cosas peores Ahora, este weón es monstruoso Como Optimus Prime, así Tenemos otra acá Ahora vamos a focalizarnos solamente en uno, yo creo Dependiendo de cómo venga este tipo Pero por ahora Optimus Prime va... Va a ser mierda de este tipo Fíjense en la cantidad 50%, 50% Bueno, vamos a darle Fuck Lo hice Verga Verga, weón Esa guá se llama ataque Optimus Prime, weón Aguanta Ahora hay Hay algo Que tenemos que saber Que es que Veamos 60, 60 Y acá arriba tenemos uno un poquito más fuerte 45 Fallaron todos los ataques Que verga Bueno, igual le hice fallar en un par de cosas Yo sé que fue crítico Y fallé mucho Ojo Voy a ponerme en el radio A ver que puedo hacer Lo agarro acá y lo hago verga Ahora fallé en algunos ataques Así que Me quieren bajar al gigantón Me lo quieren bajar Me lo quieren bajar a costa Costa, costa Y viene este otro de acá Ahora, supuestamente Estaban heridos Sí, están heridos Sí, están heridos Ese ahí está bien herido Eh Buah, veamos 80% de pulido de león Le hice bastante daño igual No fue tan Tan malo el daño que le hice Ya falló bien No me pegó tanto Como esperaba que me iba a pegar Ahora Tengo que Pensar bien lo que voy a hacer Está sobre calentado Eh Uff, lo voy a reventar Si lo agarro ahí Eh, prefiero conmoverme un poco Prefiero ponerme No Es que con la chica Lo voy a poder Reventar Lo voy a reventar A este Uy Le reventé el brazo Y ahora con ella Voy a reventar A este Y aguantó Increíble Ese está sobre calentado A nivel dios Y el resto Están todos Hechos mierda Y todos se me dan Contra mi Centurion S9A No quiero que me hagan Tanto daño En serio Voy a darle Todo lo que tengo Está parando Me están dando Todo lo que puedan A ver Eso es malo No Necesito atacar Este tipo Como sea Ya era hora De que se destruyera Ahora Ese se está quemando Y se quiere quemar Hasta le han hecho Bastante daño Bastante Para ser honestos Podría aguantar Un sobre Un golpe Aquí Le megué 40 No le megué tanto Ahí sí le hice Un poco más De daño ¿Qué van a hacer? Bueno ¿Cómo? ¿Han visto Todo el daño Que le quieren hacer? Me va a costar Carísimo Y voy a perder Mucho tiempo Bueno Por un hijo De perra De mierda En serio O sea Por unos Putos hijos De perra Bueno De lejos No puedo Me costó Mucho Repararlo Para que me lo hagan Mierda Ya compadre Bueno Nos ponemos De pie Y nos ponemos De pie Para hacerte Mierda Llegó en Sigue Vivo Créanlo O no Vámonos Y sigue Vivo No Ya decía yo Ya Que onda Este tipo Entonces Dos Salieron Sanos Y salvos El coloso El coloso Termino Con daños Con daños Graves Creo No estoy muy seguro Pero me pareciera Y necesito Y necesito Y necesito entrar En batalla De nuevo Si eso es lo otro Pero voy a tener que esperar unos días Al hacer las reparaciones mínimas No fue tanto Fue el pecho Fue el pecho Pensé que Iba a hacer más Fue esto Pensé que Que el daño Iba a hacer mucho mayor Ahora no sé cuánto tiempo Se demora en repararlo Tampoco No me quiero Tirar con un tiempo Que no sé Pero me deja más tranquilo Que solamente es una zona Eso es un poco mejor Más aliviado Pero Me atacaron muchísimo Muchísimo O sea Recibí todo el daño De los tres Vamos a ver Vamos a ver Quitar sal Cómo está la cosa Eso fue Y un jam set No fue tanto Lo que nos vinieron La verdad 13 días 70 mil Puedo aguantar Quiero ver los contratos Que tengo Vaya guay Aguanto igual Pero son Necesito tres Necesito tres 70 días Pero como tanto 70 días Centauros Que verga Es como Es como un poco Demasiado ¿No creen? Es como que ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Sí Cortemos el trabajo Hermano No tengo tiempo Para esto No tengo tiempo O sea Voy a pegarle No tengo tiempo O sea Me dice Si o si Tienes que Reemplazar O sea Tienes que Me dice Me dice Que si o si Tengo que Tengo que Tengo que Dice No debería ser Tan difícil Ok Te entiendo Pero Me sigue Me sigue Dando rabia Porque es Mucho tiempo Que me están dando O sea Es demasiado Tiempo Les quiero ver Si Si tal vez Hablo con Young A No sé, bueno Me parece No voy a leer No voy a leer nada Porque si no lo va a ser muy largo Pero Es demasiada historia No me da la posibilidad De ampliar Ni de nada Simple y llanamente Voy a tener que Lamentablemente Se amplió más El tema del pago Siendo que está Súper bien Pero voy a tener que tomar Un contrato Yo creo Porque estoy bastante Mal de plata O sea Estoy bastante mal de plata Un contrato como este Necesito la plata No me importa La reputación Ni nada Quiero leer un poco Mejor lo que está diciendo Entonces No se viene fácil Pero necesito esa plata Sí o sí O sea Lo necesito Voy a Antes de entrar Voy a No sé Si me la pueda Con los dos Techs Que tengo Porque Es un poco Difícil Ahí me dicen que Solamente puedo elegir Solamente puedo elegir Como Una especialidad Por decirlo así Pero Está bien No les he dado experiencia Hace mucho rato Así que Necesito darle El entrenamiento Necesario Ya Y aquí Entramos al contrato Así que nada chicos Eso va a ser por el día Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los nuevos videos Compartan el canal Y los veo pronto Aquí